Bueno, el emprendimiento en realidad nació en plena pandemia, cuando nada, bueno, se cerró todo, yo trabajaba en un restaurante, quedé en mi casa y un día aburrida de no saber qué más hacer, empecé con el tema de las pastas a ofrecerle a mis vecinos en realidad. Empecé a hacer los fines de semana y se fue creciendo un poco, yo trabajo de la gastronomía hace más de 20 años que me dedico a esto, entonces ya tenía como mucha gente que conocía mi trabajo, empezaron a pedirnos a pedirnos y bueno, la verdad que empezó como a crecer. Cuando se abre todo, siempre yo tuve ganas de tener lo mío, de emprender, de poder independizarme, si bien hago eventos y otras cosas, pero bueno, nada, quería como algo más fijo y bueno, nació la oportunidad de decir abro un local con todo lo que requiere, con todas las expectativas, con todos los nervios, con todo, nos largamos a la pileta y acá estamos hace dos años que tenemos acá el local de pastas y bueno, la verdad que nos va bastante bien. Mi local lo que ofrece son todas pastas frescas, no trabajamos con conservantes, todo el día a día, tenemos diferentes variedades, sorrentinos de diferentes tipos de variedades, ñoquis, lasaña, fideos rellenos, la salsa ya hecha, el quesito rallado, tenemos postres, tenemos también vinos, vinos de bodegas que a mí me gustan o que yo quiero mucho a los dueños de estas bodegas, aceite de oliva, bueno, en fin, tenemos todo el combito, o sea, hoy es domingo, por ejemplo, hacemos el pan, hacemos la focaccia, que ya es como muy famosa la focaccia de la Estela acá en Tunuyán, así que bueno, es como para llevar de todo el combo junto, así que básicamente de eso se trata el local. Empecé con mi marido, Marcelo, y él nada que ver en la gastronomía, pero ayudó bastante, y Estela, que es una compañera amiga de hace muchos años, que trabajamos juntas, y bueno, ella es la que me ayuda día a día, así que somos dos mujeres y siempre ayudita, mi sobrina lo finde, bueno, siempre hay una ayuda, y bueno, hacemos lo que podemos. Emprender para mí es algo hermoso, ¿sí? A mí es un desafío que no sé si es para todos, si no todos se animan a hacerlo, o por ahí a algunos no les interesa, pero a la persona que les interesa realmente emprender es como un desafío, y sobre todo en nuestro país, muy importante. Es el día a día, la verdad que cuesta, no te voy a mentir, cuesta un montón, cuesta hoy en día todos los días el tema precios, el tema aumento, el tema servicios, el tema cuesta, pero la verdad que las satisfacciones que te da, el decir que es algo tuyo, que vos manejas tus horarios, que vos manejas a tu gusto, que es algo que vos das de trabajo a otras personas, y eso es súper valorable, o sea, eso es algo increíble, tal vez es una, pero es un montón para mí, eso se valora mucho. Y yo, como nos decíamos recién, los emprendedores viejos, los que ya emprenden hace rato, siempre te dicen eso, perseveré, a seguir, no bajes los brazos, seguí, y es como al día a día, cuesta un montón. Pero bueno, la idea es no abandonar.